Buenas noches de la mañana, está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, parece que vamos dando pasos en la creación de esos bonos de guerra, ¿no? Que Jelen está convenciendo a Europa, ¿no? Para usar esos activos rusos y generar o crear esos bonos de guerra. ¿Cómo se va a producir y cuáles pueden ser consecuencias de ello, Lorenzo? Bueno, la historia fundamental es que lo que inteligentemente yo creo Janet Jelen plantea es, bueno, ya que hay que cometer un delito, que el delito lo cometan los europeos y así, pues, de alguna manera, nos quitamos el marrón de encima, ¿no? O al menos lo perpetramos bajo el paraguas del G7, ¿no? Si algo se ha visto durante estos días en esas reuniones que está manteniendo Janet Jelen un poco para dirigir lo que va a ser la agenda de la próxima reunión del G7 en Italia, ahora ha estado en Alemania un poco presionando a los funcionarios de finanzas del G7 para que vayan acordando un plan para adelantar las ganancias por intereses de los activos rusos congelados para proporcionar más dinero a Ucrania de forma rápida. Al menos esa es la idea que haya trasladado ya incluso el Tesoro de Estados Unidos, que es un plan para que los líderes del G7 lo adopten en la cumbre que se va a celebrar en el sur de Italia en el mes de junio. Las democracias industriales del G7, recordemos, por si alguien anda un poco despistado, son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. Lo de democracias me parece que vamos a tener que ponerlo en comillas, porque realmente ese orden basado en reglas que tanto le gusta hablar a Joe Biden y a algunos funcionarios, sobre todo Estados Unidos, pues se rompe. Ya Jelen había abogado por la confiscación total de los activos denominados en euros, porque los denominados en dólares, es como si se dejaran un poco aparte, pero las autoridades europeas, como hemos estado aquí trasladando e informando, no han podido hacerlo fundamentalmente porque los servicios jurídicos de la Comisión Europea y de la propia Unión Europea y del propio Parlamento indicaban que no se podía confiscar este dinero. Desde entonces Estados Unidos ha ido proponiendo una serie de planes para adelantar los intereses de los activos, porque aquí la idea fundamental es la siguiente. Una vez que queda ya patente y claro que no se puede coger el dinero que está congelado, los activos, porque siempre se habla de 300.000 millones de dólares al cambio, son activos, es oro, son acciones, es deuda y es también efectivo. Pues ese dinero, una vez que los servicios jurídicos indican que no se puede coger directamente, porque violaría evidentemente la normativa internacional, Borrell, sobre todo Borrell, lidera una iniciativa en la Unión Europea donde dice, bueno, pues ya que no nos vamos a quedar con el principal, vamos a quedarnos con los intereses que se generen. Evidentemente esto desde un punto de vista legal también es completamente impresentable, es algo que no se puede llevar a cabo. Y entonces han inventado una tercera opción, que además sale del Atlantic Council, que es uno de los think tanks otanistas por excelencia, uno de los think tanks que además han estado haciendo negocio en Ucrania, que tenía negocios y vía contratos con Burisma Holdings, la empresa gasista que se ha hecho famosa, o que se hizo famosa, por todo el tema y la corrupción ligada al hijo de Joe Biden. Y entonces lo que plantean es la idea de, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a emitir bonos, bonos de guerra, para entregarle el dinero a Ucrania, un dinero que en buena medida también va a acabar en las cuentas bancarias de las empresas del Complejo Militario Industrial de Estados Unidos, que esa es un poco la idea. Y entonces utilizamos como colateral, como garantía de esos bonos, los intereses que estén generando los activos rusos. Esto evidentemente, bueno, pues sigue siendo ilegal, pero claro, al final, pues como vas dando pasitos, alejándote un poco de lo que es la sustracción pura y dura, parece que es menos ilegal, pero evidentemente lo es. Y de hecho el plan ha suscitado mucha controversia, porque claro, esto exigiría que las potencias occidentales conservaran esos activos durante muchos años. Porque claro, si tú emites un bono que al final es renta o es una deuda que emites a medio o largo plazo, en este caso se ha hablado de unos 20 años, pues evidentemente vas a tener que tener confiscados esos activos durante mucho tiempo. Siempre se ha dicho que los intereses que se generaban rondaban los 5.000 millones, pues si lo van a tener durante 20 años, pues ya podemos hacer el cálculo de lo que más o menos quieren sacar. De momento quiere 50.000 millones ya para dárselos a Kiev y que con esto pueda ir pagando determinadas facturas. Este Atlantic Council, que es quien ha diseñado esto, también es el organismo relacionado con la injerencia británica en Europa, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido en España con el nombramiento en su momento fake, el nombramiento frustrado de Pedro Baños, o también esa trama rusa que se atribuye a Putin, pero que tiene el Atlantic Council mucho más que ver con esto. Si nos centramos en el punto de vista económico, el ministro de Finanzas japonés ya ha dicho que, cuidado, porque cualquier propuesta para utilizar esos activos rusos congelados tiene que cumplir la legislación internacional. Esta, evidentemente, no la cumple. Francia no tiene tanto problema. Ya sabemos que está entregado en estos momentos a todo lo que indique Washington, a todo lo que indique la Casa Blanca. Y, bueno, pues veremos hasta qué punto esa luz verde del Consejo Europeo, para esa expropiación de los activos, pues puede permitir crear ese fondo especial para Kiev, del cual, no olvidemos, también una parte va a ir destinada al presupuesto de la Unión Europea. Esto es muy complicado, aparte de por las demandas que pueda poner en Rusia y el efecto que tenga sobre Euroclear, que es la principal depositaria de valores europeos y que ya se ha advertido que podría incluso quebrar si esto acaba en los tribunales, manda un mensaje al mundo de inseguridad jurídica. Esto es a mí en lo que me gustaría, sobre todo, incidir. Más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con las posiciones de unos, con las posiciones de otros en este conflicto, lo que hay que tener muy claro es que si tú abres la puerta a violar legislación internacional, a atacar directamente el derecho de propiedad de países con los que además tiene firmados contratos, en este caso contratos energéticos, hoy conocíamos además que Austria va a dejar de pagar a Gazprom, precisamente porque un tribunal así lo determina, cuidado, porque entonces el mensaje que lanzamos, insisto, es de inseguridad jurídica y va a haber muchas empresas, va a haber muchos fondos soberanos que se empiezan a plantear realmente si su dinero está seguro en Europa y si pueden seguir haciendo inversiones en Europa. Este tipo de medidas, que yo entiendo que son políticas, que son geopolíticas y que son muy cortoplacistas, pueden tener implicaciones importantes a medio y largo plazo. Y luego hay otro elemento importante que la propaganda en muchos casos no nos deja ver. Este dinero, el dinero de los activos rusos congelados, no es de Putin, no es del Ministerio de Hacienda tampoco. No es solo de las personas privadas que nos dicen que son oligarcas a los que se les está sustrayendo, no, no. Este dinero es de los ciudadanos rusos, pero de los presentes y de los futuros, porque son las reservas con las que se está fundamentando ese crecimiento o esa evolución futura de la economía rusa. Entonces tengamos esto muy claro, porque cuidado, porque a lo mejor los árboles no nos dejan ver el bosque y en medio de la desesperación que hay en estos momentos por todo el tema ucraniano se pueden cometer verdaderas delitos, se pueden perpetrar delitos que luego acaben pasando factura al resto de los ciudadanos europeos, no solo a los de nuestra generación, sino a las venideras, José Antonio. Lorenzo, ¿estamos a las puertas de una guerra energética? Bueno, yo creo que estamos ya, ¿no?, dentro de una guerra energética importante. Yo creo que uno de los elementos clave, y además lo he dicho aquí en algunas ocasiones, cuando Arabia Saudí deja de cogerle el teléfono a Joe Biden, yo creo que a partir de ese momento empieza a quebrarse una alianza que viene prácticamente desde los años 70, 80 del pasado siglo, cuando Estados Unidos necesitaba de alguna manera un respaldo en materia de hidrocarburos, ahí estaba Arabia Saudí, capitaneando además a esos países del Golfo, eso más o menos se ha acabado. Pero estamos viendo cierta desesperación de Joe Biden ahora mismo, se acaba de anunciar que vuelve a abrir el grifo de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, que ya bajaron notablemente a los niveles nunca vistos de los años 80, precisamente el pasado siglo, justo después de esas dos crisis petroleras, 73-79, que alumbraron ese nuevo orden monetario que pactó Kissinger con Arabia Saudí fundamentalmente para defender la idea del petrodólar. Ahora no hay crisis, ahora lo que es un intento desesperado por controlar la inflación para que no le pase factura a la Casa Blanca las elecciones, lo cual también es una irresponsabilidad en mayúscula, porque estas reservas están para emergencias. Hay que recordar que Biden ha vaciado la mitad de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos para intentar salvar los muebles de los demócratas en las pasadas elecciones de mitad de mandato del año 2022. Estamos hablando de 280 millones de barriles y ahora, recientemente, el Congreso había introducido a Hurtadillas una disposición que planteaba la venta y el cierre de la reserva de suministro de gasolina del noreste, que es una medida que, aunque tal vez pueda mantener los precios relativamente controlados, pues también es verdad que va a dejar a todo el noreste continental indefenso ante cualquier catástrofe o ante cualquier choque medioambiental real. Ese anuncio de que va a vender la Casa Blanca al millón de barriles de gasolina a esta reserva gestionada, como digo, en los estados del noreste, que es una reserva regional precisamente creada en el año 2014, después de que la tormenta Sandy provocara un desabastecimiento que obligó a los conductores a pelear casi literalmente para llenar sus depósitos, tenía razón de ser y dice, oiga, vamos a crear una reserva por si acaso hay un acontecimiento climático de este tipo. Pues ahora se cierra exponiendo a esta zona del país a un desabastecimiento futuro, todo, insisto, con cierta desesperación para intentar paliar una inflación que tiene un alto componente energético y que muestra la incapacidad del Departamento de Energía precisamente del Gobierno para convencer a los saudís para que, bueno, pues de alguna manera al menos no sigan reduciendo la producción, que es un intento vano en el que ha fracasado hace unos días la Secretaría de Energía estadounidense en su reciente visita a la teocracia saudí. Estas reservas se van a liberar precisamente entre el Memorial Day y el 4 de julio, que es una época en la que los conductores pues viajan, evidentemente los ciudadanos norteamericanos viajan y lo que no quiere Joe Biden es que siga reduciéndose su propia popularidad, ¿no? Es un reto, va a ser un reto para la próxima Administración recuperar estas reservas. Y luego, cuidado, porque no nos estamos fijando, nos hemos estado acostumbrados a que los precios del gas estuvieran bajos, el gas está empezando a subir, en Europa, especialmente el gas natural licuado, que está en máximos de varias semanas, el fantasma del desabastecimiento que ha permanecido olvidado vuelve a otra vez a resurgir, unas reservas europeas que están al 70%, que puede parecer mucho, pero es ahora cuando hay que empezar a rellenarlas, es en esta época del año, y Estados Unidos no puede ser frente a su promesa de suministrar a Europa. Entonces, este aumento de demanda de gas natural licuado se une, ¿no? Ese aumento de la demanda europea con también un incremento de la demanda para la refrigeración en el noroeste asiático, un temor a que Europa tenga que comprar más a pesar de estar en un contexto recesivo, esto es importante, porque sería comprar no para respaldar la economía, sino por si Rusia en algún momento te corta el grifo, y es que ese es el gran elefante rosa en la habitación del que nadie quiere hablar. ¿Puede Rusia cortar el grifo del gas natural licuado a Europa? El grifo del gas tradicional ya lo está empezando a cortar, Nord Stream 2 se destruyó, ¿verdad? Todos sabemos ya que Rusia no fue, ahora todo ese gas que viene a través de Ucrania también podría dejar de mandarse, porque Austria va a dejar de pagar a Gazprom, como comentaba antes, el gas que viene a través de Tark Stream podría tener problemas, porque también se han puesto sanciones occidentales que dificultan, sobre todo en aspectos técnicos, ese gas, y si finalmente solo nos queda el gas natural licuado, pues solo será una cuestión de tiempo a que el Power of Siberia 2 esté completo, Power of Siberia 2 un gasoducto que unirá Rusia y China y que tendrá una capacidad mayor que todas las exportaciones que hace en estos momentos Rusia de gas natural licuado a Europa, es decir, podría coger todo ese gas que nos está vendiendo a nosotros y por el que le estamos pagando un cuantioso dinero, podría vendérselo directamente a los chinos y dejarnos sin suministro. Ese es el escenario del que nadie quiere hablar, aunque los gobernantes lo saben y por eso se está hablando tanto con Argelia, por eso se está hablando con Nigeria, por eso se intenta que Qatar complete las obras de las próximas plataformas que estaría trabajando en ellas, porque nos ha prometido a todo el mundo gas y de momento tendrá que primero terminar estas infraestructuras para luego venderlo. Nos están diciendo que vamos a un escenario net cero, nos están diciendo que vamos a un escenario de descarbonización y esto es completamente falso. Todo el mundo está intentando conseguir gas, un gas que nos llegaba de manera sencilla, de manera barata hasta hace un par de años y que a partir de ahora con esta nueva política sobre todo influida por la OTAN en Europa vamos a tener que buscarlo en otro sitio. José Antonio, desde luego que hay guerra energética. El otro punto que a mí me ha llamado la atención durante los últimos días es un informe del ministro de Finanzas alemán que hablaba de insolvencia del Estado germano. ¿Por qué hace este movimiento el ministro de Finanzas alemán? ¿Qué hay detrás de esta maniobra? Seguro que a ti te pasó como a mí, ¿no? Cuando lo leíste dijiste pues si los alemanes están así, los españoles entonces ¿cómo vamos a estar, no? Porque si Alemania plantea la insolvencia estatal con una deuda pública que ronda el 60 al 70% del Producto Interior Bruto pues evidentemente ¿cómo estaremos nosotros, no? El titular ha sido que Alemania no puede pagar las pensiones que eso ha sido lo que se ha repetido en muchos lugares hay que decir que todo esto viene de cuando se produce el COVID Alemania pacta con Francia que se retire la normativa que prohibía las ayudas de Estado a las grandes empresas 6 de cada 10 euros creados durante la pandemia para ayudas públicas fueron a parar empresas alemanas se produjo una especie de rescate algunos hablan de nacionalización en realidad no es tanto porque aunque es verdad que el Estado está en los capitales pero realmente pues no influye tanto en su gestión después de eso llega la guerra de Ucrania llegan los episodios inflacionarios Nord Stream cae empieza la crisis industrial en Alemania y entonces Alemania empieza a ver como tiene problemas industriales que al final afectan también a sus cuentas públicas y se da cuenta de que también pues tiene que aprobar una serie de programas de ayuda para la factura energética de los hogares y de las empresas intenta sacar ese dinero del fondo del COVID y el Tribunal Constitucional se lo para y dice no, no oiga desde aquí no puede coger usted el dinero esa ortodoxia de alguna manera fiscal que brilla por su esencia en otros países como en España y también en Francia entonces Alemania el gobierno alemán se ve atado de pies y manos intenta sacar un presupuesto adelante aprueba una serie de recortes y entonces es cuando sale Borrell y cuando también sale Blascholl y dicen oiga nosotros vamos a recortar en sanidad en educación en pensiones pero el dinero va a seguir llegando al complejo meditario industrial porque tenemos que seguir ayudando a Ucrania entonces ya vemos como esto es un poco como lo de Milley que dice que no hay plata pero para algunas cosas si hay plata pues en esta ocasión sí que hay euros para ese complejo meditario industrial entonces ahora lo que se pretende y además yo creo que es el peor momento para hacerlo pero yo creo que no le queda otra porque evidentemente esto le va a pasar factura en las urnas es hacer una reforma fiscal una reforma fiscal prácticamente de caballo una reforma fiscal increíble en la cual todo se va a plantear para ajustar ¿no? estamos hablando de una privatización de las pensiones que en buena medida van a favorecer a la gran banca tenemos un proyecto de resolución que escudriña por completo no solo las pensiones sino también impuestos ingresos ciudadanos y gastos se habla de cargas amenazadoras en el presupuesto que pueden llevar como bien decías antes ese título ¿no? que yo creo que ha sido puesto un poco de tinte amarillo ¿no? el de la insolvencia pero que lo ha puesto el propio ministro de Hacienda Cristian Lindner todo ello pues para promover una serie de reformas ¿no? y aquí claro muchos españoles estarán diciendo bueno y esto como casa con lo que estamos haciendo nosotros porque aquí no hay ningún tipo de ajuste aquí el endeudamiento sigue subiendo es verdad que sobre el PIB no sube tanto pero claro es que el endeudamiento si lo fijamos en función del PIB también tenemos que tener en cuenta que el PIB en buena medida está creciendo gracias a esa deuda y gracias sobre todo también a ese componente inflacionario ¿no? que también altera la cifra de Producto Interior Bruto ¿no? pero muchos dirán bueno y entonces ¿con nosotros qué pasa? bueno es que esa es la gran cuestión es decir una vez que Alemania haya acabado de realizar este ajuste que seguramente acabe con el gobierno y que lleve a la CDU bueno pues a la Cancillería seguramente en el próximo año una vez que se produzca esto nos van a mirar a nosotros van a decir bueno ahora les toca a ustedes hacer el ajuste porque por el momento no hay ningún tipo de ajuste antes el invitado especializado en mercados de inversión lo explicaba muy bien ¿no? dice bueno vamos a estar en un entorno de tipos del 3 del 3,5 el 4% en Estados Unidos del 3,3,5 en Europa pero el gasto fiscal va a seguir aumentando es decir el gasto público va a seguir creciendo entonces hasta que deje de crecer y cuando deje de crecer los países que dependen fundamentalmente de ese gasto público van a pasar las canutas y España es uno de ellos pero también lo es Italia y también lo es Francia esta pelea entre Francia y Alemania va a determinar un poco cuál va a ser el futuro de la política fiscal en la Unión Europea y veremos hasta qué punto Alemania tiene fuerza para exigir a Francia un ajuste de este tipo y por lo tanto al resto de Estados una vez que parece que su componente como locomotora europea pues se ha agotado yo creo que ahí es donde va a estar la pelea igual que hablábamos antes de guerra energética yo creo que también va a haber aquí una guerra una guerra fiscal además de la guerra monetaria que venga luego ya después con las divisas digitales de Banca Central Te decía hace inicios de semana que nos dejábamos para hoy un tema que era importante alrededor de qué estaba sucediendo y que cada vez más más comunidades autónomas ven además que empieza a ser un problema son las expropiaciones agrícolas para instalar renovables expropiar unos terrenos que además luego si quieren volver atrás y volver a plantar van a tardar 15 o 20 años en recuperarse no es tan sencillo como quitar las placas y poner allí otra vez cultivo pero hay otro elemento fundamental y es como vuelve otra vez esa cultura del pelotazo que va o que tiene pinta de que puede incluso arrasar el campo español Bueno de hecho lo está arrasando ya fíjate que cuando hace unos días te proponía tratar este tema aquí porque además es una cuestión que me interesa mucho y yo sé que a ti también y al final el otro día por cuestiones de tiempo no pudimos hacerlo precisamente ayer analizando la propuesta de Amazon para incrementar su inversión en los centros de datos en Aragón si te das cuenta hay un momento en el cual se habla directamente de expropiaciones de tierras entonces dice oiga y cómo puede una empresa privada expropiar a un particular y esa es la gran cuestión aquí España en estos momentos está permitiendo actores privados cuando digo España digo las administraciones las administraciones el gobierno central y también las administraciones autonómicas y municipales están permitiendo actores privados en el caso agrícola sobre todo fondos de inversión y empresas de energía que realicen expropiaciones forzosas utilizando el criterio de utilidad pública para sustraer las tierras y el agua con la ayuda de estos gobiernos autonómicos municipales y central que sucumben a los encantos de unos lobbies que tienen el respaldo total de aquellos que quieren un poco modelando esta nueva Europa Next Gen bajo la marca que sea Next Gen Great Reset Agenda 2030 o como quieras llamarlo es un proceso que ya hemos visto en otros países en los que se va acabando con la soberanía energética y alimentaria mientras se le dice al ciudadano que su papel es defender esa soberanía para no tener que comprar energía a los rusos o comida a los países de fuera de la Unión Europea el proceso cobra especial velocidad en el año 2019 justo antes de la pandemia surgen como setas prácticamente de la nada una multitud de empresas varios centenares de hechos creadas con el capital social mínimo que en España son 3.000 euros y muchas de ellas incluso compartiendo la misma razón social lo que muestra que pertenecen a la misma persona o al grupo de personas estas compañías se crearon para acceder a subastas energéticas del gobierno con la intención de controlar las conexiones eléctricas y la distribución de las mismas que salieron a subastas a los nodos lo que provocó en su momento que las solicitudes triplicaran la oferta pública la red eléctrica registró 160.000 megavatios que era una cifra tres veces superior a los previstos para el año 2030 en el plan nacional de energía y clima ¿qué estaban buscando estas empresas? bueno pues tú lo acabas de mencionar antes fundamentalmente dar el pelotazo porque las empresas adjudicatarias entonces vendieron los derechos a promotoras que aspiraban a aprovechar la fibra renovable para instalar parques ólicos y fotovoltaicos en los cuales pues se les ha prometido de la legislación una rentabilidad que en algunos momentos llegó a triplicar los tipos de interés oficiales ¿no? esa rentabilidad garantizada famosa decían no si a mí no me garantiza la rentabilidad no invierto aquí bueno pues sería decir bueno pues no invierta usted lo que no puede ser es no vamos a darte este dinero porque claro evidentemente esto va para la descarbonización ¿no? y para la mejora de la sostenibilidad de España con la paradoja de que en realidad lo que estamos haciendo era destruir al sector primario promotoras que contratan a gestores locales para conseguir que los propietarios de las fincas firmen contratos de alquiler por el uso de la superficie del terreno propietarios que la inmensa mayoría en España son personas mayores a veces incluso con tácticas mafiosas se les ha engañado se les ha chantajeado o se les ha atemorizado con expropiarlos según revelan los propios abogados que están llevando estos casos ¿y cómo puede ser que una empresa privada amenace con expropiar? porque todos estos megaproyectos se declaran de utilidad pública dicen son de interés general o como dicen en la Unión Europea ahora de interés público superior y esto los convierte automáticamente bajo una ley que precisamente es franquista en paradojas también de la vida es susceptible de ser expropiados si así lo decide el fondo de inversión de turno que es que en el último término se hace con el capital de las promotoras que es el último que llega es decir en lugar de pagar a los propietarios a un precio de mercado se le aplica un importe regulado muy inferior y a otra cosa mariposa todo esto se hace con el respaldo de Bruselas y esto está provocando que se arranquen olivos para ponerle fotovoltaicos ya me dirán lo sostenible que es esto expulsando a agricultores de las tierras en unos proyectos que además obtienen evaluaciones ambientales de unas autoridades que en no pocas ocasiones realizan una vergonzosa y responsable aprobación masiva sin ni siquiera haberse los leído es decir lo que pasó el 25 de enero del año pasado con centenares de proyectos que obtuvieron de golpe y porrazo la declaración de impacto ambiental en cuestión de semanas bueno pues realmente debería ser investigado ¿no? qué casualidad que tres meses después de esto en abril el presidente ejecutivo JP Morgan Jamie Dimon pues planteara una reflexión ¿verdad? diciendo que los gobiernos deberían confiscar terrenos privados para construir parques eólicos y solares porque decía que no vamos a llegar sino a los objetivos de descarbonización los paneles solares no nos los podemos comer esto lo tenemos que tener muy claro ¿por qué tenemos una sobrecapacidad de energías renovables en España? y digo bien sobrecapacidad por dos factores uno porque como el almacenamiento todavía la tecnología no está lista hace falta generar más energía de la que luego necesitas ¿no? y además tener una energía de respaldo que te garantice que cuando esos paneles fotovoltaicos no funcionen de noche o cuando esos aerogeneradores no funcionen cuando no haya viento te puedan facilitar o te puedan suministrar esa energía y en segundo lugar porque se ha promocionado esa cultura del pelotazo entonces a lo mejor alguno empieza a entender ese interés por destruir pequeñas explotaciones agrícolas para que sus propietarios tengan que entregarlas para que sus propietarios tengan que malvenderlas o directamente entregarlas por imperativo legal porque así lo determina la gran banca internacional la casa de Alba tradicionalmente perseguida porque siempre se ha dicho que cobraban ayudas de la PAC de forma irregular se ha opuesto a este proceso y como se ha opuesto a este proceso en el caso de la casa de Alba ha conseguido que se dé marcha atrás en buena medida en su caso pero ¿qué pasa con las pequeñas explotaciones? y luego además de la tierra está el agua porque no solo se instalan centrales eléctricas sino también servidores de multinacionales tecnológicas que necesitan refrigeración o ahora las famosas instalaciones de hidrógeno verde hidrógeno que necesita para la electrólisis agua que nos dicen que no podemos consumir porque hay sequía pero que sí se le puede entregar a estas multinacionales en buena medida participadas por fondos de inversión y también en buena medida como en el caso de Amazon directamente empresas estadounidenses que además pues bajo las promesas de empleo y bajo pues un poco con esa idea vieja del plan Marshall pues a lo mejor están consiguiendo unos recursos que podríamos destinar no digo que no a ellos pero también podríamos destinar a otros contextos el agua del Ebro parece que no se podía enviar a los murcianos pero sí se le puede dar a Amazon bueno pues cosas de la vida José Antonio pues muchas gracias por toda esa fotografía Lorenzo Ramírez buen día buen negocio igualmente un fuerte abrazo un fuerte abrazo 10 y